Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla su profesora Noelia Mendoza. El día de hoy vamos a continuar en nuestra unidad número 4. Hoy nos toca ver el tema número 24, círculo y circunferencia. ¿Qué es un círculo y qué es una circunferencia? Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, vemos que la circunferencia vendría a ser el círculo que encontramos y que vemos que es redondo. Todo eso vendría a ser una circunferencia, como lo que vemos aquí. Miren, todo esto sería nuestra circunferencia. Este círculo, esta línea que va alrededor de nuestro círculo, ¿no? Hacemos un redondo o un círculo y este bordecito que está aquí al lado, a eso lo llamamos circunferencia. Y aquí, ¿cuál sería círculo? El círculo le decimos a todo en general, a todo el círculo que está aquí lleno, que está de color rojo. La circunferencia es esto delgadito y el círculo es todo completo. ¿Y cuál es el centro de los dos? Es el puntito que tenemos aquí en medio. Ese sería el círculo. Aprendamos que la circunferencia es el borde del círculo. Y el círculo es todo lleno, es todo completo. Esto es el interior del círculo, como dice aquí. El borde de la figura se llama circunferencia. El interior de la figura se llama círculo. ¿Ven? Es cuando está el circulito todo lleno, a eso llamamos círculo. Aquí podemos ver claros ejemplos de qué sería una circunferencia y qué sería un círculo. Por eso vamos a ver con atención, observar cada uno de los dibujitos y me van a decir cuál de estos sería una circunferencia. Este platito, este aro que vemos aquí es una circunferencia. Y este aviso, una señalización de tránsito puede ser, es una circunferencia. Y cuál sería círculo de aquí, o sea, un círculo lleno, un círculo que veamos lleno. También vendría a ser este de aquí, porque adentro, en el interior, también vemos que hay un número, ¿no? Entonces, puede ser ambas cosas. Puede ser un círculo o puede ser una circunferencia. Y como vemos aquí, este vaso tiene forma de un círculo, aunque ahorita no lo vemos redondo, pero cuando nosotros agarramos y bebemos un vaso de jugo, mayormente los vasos son redondos. Y está adentro el jugo, entonces está ese círculo completo. Entonces, aquí vendría a ser, también podría ser un círculo. Vamos a seguir observando, me van a hacer estos dibujitos en su cuaderno y ustedes solo me van a decir cuál sería la circunferencia de estos objetos y cuál sería el círculo de estos objetos. Miren, aquí hay un ejemplo más. ¿Dónde observas un círculo? Nos dicen, miremos la imagen que vemos aquí y observemos cada uno de los detalles del dibujo y me van a decir dónde están los círculos y dónde están las circunferencias. No nos olvidemos que la circunferencia es una línea curva cerrada y un círculo es una figura plana limitada por una circunferencia. Vemos círculos, a ver, aquí esta señalización de tránsito es un círculo. ¿Dónde más vemos otro círculo? Miren, miren, donde hay una circunferencia, las llantas de las bicis son unas circunferencias que están de diferente color. Vamos a seguir haciendo estos dibujitos en nuestro cuaderno y vamos a identificar cuál sería un círculo y cuál sería una circunferencia. Esta primera imagen que ven es un círculo o una circunferencia, chicos. Sería una circunferencia. Entonces vamos a escribir aquí. Circunferencia. Vamos a dibujar. Y colocar en nuestro cuadernito haciendo el dibujo y colocando nuestro nombrecito. Perdón, chicos, se me fue hasta el otro lado. Esto sería una circunferencia. Esta fotografía que vemos aquí es un círculo porque está el círculo lleno, ¿no? Y dentro hay una foto. Entonces este sería un círculo. Ok, chicos. Vamos a ir completando la siguiente imagen haciendo nuestro dibujito y poniendo el nombre correspondiente. Esto sería una circunferencia. Un círculo. Sería un círculo también, chicos. Porque es un círculo que está lleno, que está cerrado y no tiene el borde solamente como tiene el primer dibujito que vimos. Y este anillo, este anillo sí que es una circunferencia, chicos. Porque solamente tenemos el borde. Fíjense, el bordecito. Ok. Entonces vamos a dibujar y colocar el nombrecito. Circunferencia. Este nombre es más larguito, así que me cuesta un poquito más escribir. Ya. Circunferencia. Ok. Vamos a ir dibujando y poniendo los nombrecitos correspondientes. Ok, chicos. Circunferencia. Ya nos queda claro con estos ejemplitos que son cada uno de estos conceptos. Miren. Ahora, ¿a cuál llamaríamos radio? Se llama radio al segmento que une el centro con cualquier punto de preferencia. Miren. ¿Cuál sería el radio? Esta rayita que está aquí. ¿Y cómo consigo obtener el radio? ¿Por qué voy a poner como punto de referencia mi centro? ¿Cuál sería el diámetro? El diámetro se llama al segmento que une dos puntos de la circunferencia pasado por el centro. Al hacer una circunferencia, nosotros siempre vamos a ubicar aquí el centro. Y nuestro diámetro sería la línea que pasa desde el centro hasta una esquina y otra esquina de mi circunferencia. Miren aquí. Miren aquí. ¿Cuál sería radio? ¿Cuál sería circunferencia? ¿Cuál sería radio? ¿Y cuál sería circunferencia? Si nos damos cuenta, el radio es solamente la mitad, vendría a ser. Desde mi centro hasta un ladito de mi circunferencia, vendría a ser solamente la mitad. Ya mi diámetro vendría a ser todo completo. Que vendríamos a ocupar la mitad del círculo. Como me decía anteriormente. ¿Sí? ¿Ven? Entonces vamos a ir poniendo radio, diámetro, radio, diámetro. Vamos a ir escribiendo en nuestro cuadernito. Dibuja según se indica con color azul el radio y con color verde el diámetro. Entonces vamos a utilizar el color azul para hacer mi radio. Mi radio vendría a ser un ladito. Desde mi centro hasta aquí. Y vamos a hacer mi diámetro. Mi diámetro lo voy a hacer de color verde. ¿Ven? Uy. Ya. Tiene que salirnos rectito porque ustedes van a utilizar su reglita. Y voy a poner bien de otro color mi centro. Van a darse cuenta que mi diámetro, mi radio está de color azul y mi diámetro de color verde. Este dibujito van a hacer en su cuadernito ustedes, chicos. No se vayan a olvidar. Muchas gracias por su atención, chicos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema que vamos a ver es el tema 25, clasificación de triángulos. Vamos a ver que para clasificar nuestros diámetros, nuestros triángulos, se clasifican según los lados. Por ejemplo, los equiláteros vendrían a ser los que tienen tres lados iguales, como vemos aquí en la imagen. Tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales. Miren, es más angosto. Estos dos vendrían a ser iguales y este de aquí vendría a ser un poquito más pequeño. El escaleno, ninguno de los lados son iguales. ¿Por qué? Porque este es más grandecito, este tal vez es más pequeño y este es mucho más grande. Entonces no tiene ningún lado igual. Triángulo equilátero. Todos los lados son iguales, son iguales. Si aquí este lado mide 5 centímetros, este tiene que medir 5 centímetros y este tiene que medir 5 centímetros. Son triángulos perfectos, del mismo tamaño. Triángulos isósceles. Pueden haber diferentes formas de los triángulos isósceles. Pueden haber grandes, pequeños, de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, como ustedes quieran. Tienen dos lados iguales. Y uno no es igual. Por ejemplo, este lado de aquí es igual que este, solo que este de aquí abajo del triángulo es más pequeño. Entonces solamente tiene dos lados iguales. Igual acá, el que está echadito es más largo. Estos que están para acá arriba son más pequeños. Entonces solamente tiene dos tamaños iguales. Igual que aquí, en este triángulo, este lado y este lado son iguales. Pero este lado aquí ya no vendría a ser del mismo tamaño. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que solamente los triángulos isósceles tienen dos tamaños iguales y uno no. Triángulo escaleno. Todos sus lados son diferentes. Miren chicos, aquí hay tres ejemplos claros. Este es un triángulo, pero ninguno de estos tres lados miden lo mismo. Ninguno de estos lados tiene la misma forma ni ninguno de estos lados tiene el mismo tamaño. ¿Ya? Todos estos lados son diferentes. Puede ser que uno sea un poquito más pequeñito, el otro mucho más grande. Entonces los triángulos escalenos, todos sus lados son diferentes. Van a acordarse de eso. Miren, ahora vamos a ver esta imagencita que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a describir qué forma tiene la plaza. Tiene forma de un triángulo equilátero, de un triángulo isósceles o de un triángulo escaleno. Para mí, ¿qué es un triángulo escaleno? Miren chicos, no nos tiene que quedar la duda que es un triángulo escaleno porque no tiene ninguno de sus lados iguales. Mide y escribe cuánto mide cada lado. ¿Ya? Entonces voy a medir este ladito de aquí con mi regla y voy a ver cuánto mide. Con mi regla voy a medir este otro ladito y siguiente voy a seguir este otro ladito. ¿Los lados miden lo mismo? No, miden lo mismo porque es un triángulo escaleno que no tiene los mismos lados, los mismos tamaños los lados. ¿Qué tipo de triángulo forma la plaza? Es un triángulo escaleno que no tiene los lados iguales. Miren, aquí vamos a escribir qué sería un triángulo escaleno, un triángulo isósceles. Vamos a ir dibujando y escribiendo cada uno de los nombres que corresponden. ¿Ya? Ya repasamos, ya vimos. Entonces ahora vamos a hacerlo en nuestro cuadernito. Muchas gracias chicos por su atención. Vamos a continuar con el tema número 26 de la unidad 4. Este tema se llama eje de simetría. ¿Qué sería un eje de simetría? Esta parte también ya la hemos visto en artes plásticas chicos. ¿Se acuerdan donde hemos hecho nuestros dibujos con nuestros ejes de simetría? Ahora también vamos a verlo en matemáticas. ¿Qué vendría a ser un eje de simetría? Es aquella línea que divide dos partes iguales a una figura simétrica. Miren acá, como está este dibujo de este puentecito. En esta figura simétrica la línea roja se llama eje de simetría. Miren, en la mitad, esta linecita roja divide la mitad de mi figura. ¿Ya? Entonces quiere decir que la divide en dos partes iguales y tiene el mismo dibujo, el mismo tamaño, en un lado que en el otro. Miren aquí, si yo dibujo un triángulo, paso por la mitad el eje simétrico. Y la otra mitad, miren, tiene que tener el mismo tamaño que el otro lado. Lo mismo ocurre aquí. Si voy a hacer un hexágono, igual, voy a partir por la mitad mi eje de simetría. Y miren, a este lado tengo la figura igual que al otro lado, del mismo tamaño. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer este pequeño dibujo siguiendo la línea, el eje simétrico. Miren, voy a fijarme muy bien por dónde vendría mi eje simétrico. ¿Ya? A este lado está la mitad de la figura que ya yo hice. Pero a este lado tengo que completar la figura que sea igual. Miren, ahora voy a hacer mi eje simétrico. Es esta línea roja que está aquí, que yo la estoy trazando. Entonces ahora tengo que dibujar un dibujo completando la otra mitad de mi eje simétrico que no lo he hecho. Vamos a hacerlo en nuestro cuadernito, chicos. ¿Ya? A partir de cada eje de simetría dibujo una figura simétrica. Miren, chicos. Aquí está nuestro eje de simetría partido por la mitad, por la mitad, por la mitad. Esto vamos a hacerlo en una hoja. Entonces yo voy a hacer mi triángulo. Miren, chicos. Voy a hacer mi triángulo. Voy a partir desde aquí arriba hasta aquí. Después voy a hacer hasta aquí abajo y voy a partir por la mitad. ¿Ven? Este lado de mi triángulo tiene el mismo tamaño que este lado de aquí. Claro, chicos, que ustedes van a utilizar su reglita y le va a salir el triángulo perfecto. ¿Ok? Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí. Lo mismo, chicos, va a ocurrir aquí. ¿Ok? Entonces, aquí puedo hacer otra figura si yo deseo. ¿Ya? Puedo hacer un... A ver, puedo hacer un hexágono si yo deseo. A ver... Voy a tratar de hacerlo para que lo hagamos juntos. Voy a tratar de hacer un hexágono. Y voy a hacer un hexágono. Voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de que todas mis figuras tengan el mismo tamaño. ¿Ya? Esperen, chicos. Ahora. Entonces, vamos a tratar de que a partir de nuestro eje simétrico, chicos, que está aquí esta línea roja vamos a hacer la figura que nosotros deseemos ya, ustedes utilizando su regla van a hacer una figura excelente, pueden hacer un triángulo un hexágono, ustedes el dibujo que ustedes quieran o tal vez si quieren hacer pueden hacer un dibujito pueden hacer una persona pueden hacer una carita feliz, pueden hacer un árbol, en este caso vamos a hacer a ver un arbolito ya, voy a hacer mi arbolito miren voy a tratar de que hasta aquí venga mi círculo y hasta aquí venga mi otro círculo ya miren chicos este lado es igual que el otro lado solamente que ustedes lo van a hacer con su reglita y van a trazar que sea igual el círculo de esta que está aquí arriba vamos a ir haciendo eso en nuestro cuadernito muchas gracias chicos nos vemos la siguiente clase los quiere mucho su profesora Noelia